¿Qué tal, tío? ¿Qué pasa, chaval? Agradezco, mazo, que te hayas enrayado. Pedazo de petición matrimoníaca te estás marcando. Estás hecho un mamonazo. Estoy colado. Pues cuando se quiere, si hay que darlo todo. ¿Pillamos un buen pedo en el club de tetas? Son las ocho de la mañana. ¿Es la letra de una canción? ¡Eh, parad! ¡Dejad de mangonear mi coche! Hola, he matado a dos personas. ¡Qué fuerte! Llevaban pistolas y navajas y eran supercapullos. ¿Has llamado a la poli? No, no he llamado porque llevo un montón de María y hongos en el coche. ¿Pero qué ha pasado? No lo sé, pero estoy flipando. Esto me está rayando, cariño, y siento un mogollón de ansiedad. Lo siento. ¡Cuéltala! El agente Howell ha sido activado. Ha matado a dos agentes con una cuchara. ¿Una cuchara? ¿Qué? Vamos a eliminar a Howell. ¿Por qué van con trajes de protección? Gracias a ti hay dos agentes de la CIA muertos. ¿Me has colgado? Por favor, dime que no acabas de colgarme. Me está pasando algo súper raro. Voy matando gente. A lo mejor soy un robot. No eres un robot. ¿Que estoy mal de la chola? Ah, ah, ni cholo ni chola. Ese tipo es un asesino entrenado. Y lo hicimos nosotros. Y es un riesgo. Así que vas a volar la ciudad. ¡Cógela! No, ayúdame. Voy a salvar a mi novia. ¡Vamos, vamos! ¡Guau! El trucazo... El trucazo del año. Cogeremos mi coche y nos pondremos ciegos. ¿Quieres colocarte ahora? ¿Qué va? No, 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 no. Reconozco que sería una metedura de pata.